Recuperada y muy feliz, Shannon Doherty ha reaparecido en público tras finalizar el tratamiento contra el cáncer de mama. Vestida de negro, acompañada de su marido y luciendo un corte de pelo a lobo, la inolvidable Brenda mostró la mejor de sus sonrisas en la gala anual de una conocida fundación por la lucha de los derechos y el bienestar de los animales. La actriz fue diagnosticada con un cáncer de pecho en 2015 y ha ido contando su batalla contra la enfermedad a través de su cuenta de Instagram. Tras varias sesiones de radioterapia, quimioterapia y una mastectomía, hace apenas un mes publicó que estaba muy recuperada. Su marido y su mascota han sido dos de sus grandes apoyos en esta dura etapa, motivo por el cual no ha querido perderse esta celebración y espera poder seguir colaborando con la fundación en el futuro.